Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el último día del mes de noviembre y es costumbre que en la iglesia celebramos la fiesta del apóstol San Andrés. Sabemos que es el hermano de Simón Pedro, sabemos que era pescador, y sabemos también que junto con Juan son los dos primeros del grupo de los apóstoles que conocen a Jesús. Qué bonito cuando le encuentran en el desierto, maestro, ¿dónde vives? Jesús le dijo, venid y veréis. Y pasaron toda la noche hablando con Jesús, escuchándole, y el día siguiente Andrés va a su hermano Pedro, que entonces se llamaba Simón, no había cambiado Jesús el nombre, y dice, hemos conocido al Mesías. Tienes que venir, tienes que conocerle. El primer apóstol de los apóstoles fue San Andrés. Bueno, San Juan también hizo con su hermano Santiago. Y claro, el apóstolado es simplemente contar lo que yo he vivido. El apóstolado no es dar doctrina, el apóstolado no es recordar a la gente que tiene que ser buena, el apóstolado no es invitar a un acto para que... No, el apóstolado es abrir el corazón y decir, mira, yo he tenido una experiencia preciosa de Dios, a mí este Dios me ilumina, me fortalece, me da paz, me ayuda, a mí me ha hecho mucho bien, ven a verlo, ven y verás. Que es que de algún modo lo que le dice Andrés a su hermano Pedro. Y luego lo que los apóstoles, cuando Jesús los ve pescando, dice, dejar las redes. Quiero que desde ahora seáis pescadores de hombres. Pero pescador de hombres no significa captar personas, comer el coco, convencer. Decía el Papa Francisco que el cristianismo no se expande ni por coacción ni por convicción, sino que se expande por atracción. Cuando somos capaces de mostrar el atractivo de Cristo, cuando somos capaces de mostrar el atractivo de lo que es el amor de Dios, y la gente dice, pues me apetece mucho, cómo me gustaría que eso fuera verdad. Si la gente es capaz de dejar sus prejuicios, que muchas veces tiene contra la iglesia, contra los sacerdotes, porque la verdad es que muchas personas están tan intoxicadas por tantas mentiras y deformaciones que se cuentan de la historia de la iglesia y de los mismos sacerdotes, que si fueran capaces de quitarse prejuicios, conocerían el amor de Dios. Y por eso ese ven y verás es la esencia de todo apostolado. Pero eso solo lo puede decir alguien que ha estado con Jesús. Eso solo lo puede decir alguien que ha tenido esa experiencia tan gratificante, que decir, oye, que esto es maravilloso, que no te lo puedes perder. Que es que tienes que verlo porque es que es impresionante conocer al Mesías, es impresionante estar con Jesús. Y a lo mejor parecemos unos locos, o podremos parecer unas personas como un poquito, no importa lo que parezcamos. Lo importante es, como se diría en lenguaje taurino, poner al toro en suerte, es decir, para que se haga ya por la faena, como es lógico. Pues nosotros ojalá que podamos tener tal experiencia de Cristo, tal experiencia en nuestra vida de oración y sobre todo en nuestra vida de caridad, porque el encuentro con Cristo no es solo la oración, es también la caridad, que uniendo esas dos realidades podamos ser como muy sinceros, muy auténticos y decirle a las personas que amamos, a nuestros hermanos, como lo hizo antes con Pedro, he conocido al Mesías. Tienes que conocerlo. Porque es algo que va a cambiar tu vida, es algo que te va a dar una nueva dimensión, es lo más importante y lo más bonito que puede pasar en tu vida.